A ver, van a ir pasando de uno en uno a recitar el poema que les encargué de tarea Hey wey, hiciste el poema Lo estoy haciendo No mames, no vas a acabar Fornista, ¿Alemán Soto Martín? Jaja, te dije wey Yo la acabé A ver, ¿podrías recitarnos su poema? Eh, sí, este, está triste Bueno, bueno, va Mi padre me dijo desde niño que no llore en su presencia Mientras que mi madre, brillando por su ausencia La vida es una mierda, solo me trajo dolor El dolor me hizo más fuerte y casi me derribó Aún no soy quien quiero más, no prefiero ser uno más Aún miro hacia el cielo, soñando una vida normal Podré hacerlos llorar, contándoles mis problemas Pero, na, 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 no vale la pena Siento hacer tantas letras sin poder desahogarme Siento darlo todo, y que no alcance pa' nadie Trabajo, amor y calle, jamás me entenderías Cargo responsabilidades inaptas a mi edad Todavía la gente es muy fría y mi corazón de cristal Es muy frágil, perdón, por favor, no ilusionar Solo amo el amor al rap, lo demás son más heridas Solo intento olvidar mi pasado y no hallo salida Sueño mi propia utopía, día a día me evado allí Me falta tu compañía en mi vida y ya te perdí Mil indirectas y en fin, no sé qué es lo que no tengo Cogí un boli, me agoté la tinta y destrocé el cuaderno Secuelas de sentimientos vagos a mi parecer Secuelas de mi cerebro muerto han vuelto a aparecer Y me vuelvo a enloquecer, tirado en mi habitación No llevo una puta vida estable y no es a mi elección Desde esta prisión Me se dan en ataques de ira, veo una alucinación Que me acompaña toda la vida No creo en el de arriba, con mi autoestima en el suelo Más soy bueno en el rap, ese es mi único consuelo Firme y sereno ante cualquier situación Cuántos renglones serán, no sé tu hice una canción Y pido una improvisación, mi cuerpo es el instrumento Mi poema es una canción, pero bueno al menos no te miento Lo intento sacar de dentro y no encuentro más que odio Al escritor de todos mis episodios No voy a dejar que nadie en la tierra me calle No, 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 yo nací pa' ser grande Pa' darle en su madre a todos los hocicones Hoy les dedico solo un par de renglones No creo en alucinaciones que dicen Déjalo todo Estoy solo en mi cuarto y oigo voces ¿Sabes cómo? Estás loco Ya sé, no hay más que decir Mi rap es profundo, yo mismo me hundo ahí Letras para no dormir, me inducen solo a soñar Hasta ahora no me he drogado, más me gustaría volar Tomar la estrella fugaz que me lleve al infinito Recorrer todo el universo y mostrarte lo escrito Ser el mito, prodigio de todo escritor o artista Ver la vida como espectador, otro punto de vista Soy mesías de la santa rima, más no de Dios En esta vida antes que ser muy bueno hay que ser muy cabrón No controlo mi emoción, soy escriba de mi pasión No controlo mi cuerpo ni mi alma por esta obsesión De darme en mi corazón, de escribir mi vida en renglones De dejarme llevar por el odio en ciertas situaciones Por escupir en canciones, versos manchados de sangre Por tener el don de hacerlo hardcore y que sea agradable No soy MC de la calle, soy MC de la agonía Canta, autor, poeta, un título no es cosa mía Solo sigo en la vía que va uniendo mi destino Si camino avanzo al mismo ritmo así que corro y sigo Me digo así a mi mismo que exijo me demasiado He cambiado, perdí esa inocencia, más nada he ganado He dado más de lo que valgo y en fin Aún sigo solo y solo amo el amor a mi música Si solo ella vivió todo